¿Tiene que ser cortada? Claro, hay una infección Mira, acá también se corta, mira Este cortito es del otro lado Claro, claro Ah, esa es la denuncia que hace Esta con rocha en la piel Esta es la boca 26 Esta es la boca 26, la que hemos sido anteriormente es la 25 Esta es la boca 26 Claro, mire también La bien grande es la más grande Sí, se ve más grande De volumen en el mapa también Ah, mira Es la misma que es otra Bueno, no es otra, es otra, mira, ya hemos estado acá Y vi todas esas piedras ¿Carto rodado? Sí Con rellenos Ok, con el tiempo ha sido irracionando ¿Qué parece esta cultura? Habría que, ah, es de Situa No, es de Lima Los abavitos están metidos ahí Sí, están metidos ahí Ahora vamos a ver al otro lado Ya